...sonos un gran tendencia para la vida democrática, pero el carácter, digamos, minoritario del mundo. A veces somos muchos, porque estamos, muchas universidades en otros países, de esta temática. No a todos los sectores de oficio, de los que interesa la entusias, la entusias, la entusias, la entusias, la entusias, la entusias, la entusias. En cuanto a las visitas totales y la cantidad enorme de colegas que visitan, supuestamente, nuestra web, no son patróniales, son más o menos, calculamos 15 o 20.000 en todo el mundo, de una manera frecuente, pues se conectan con nosotros a través de la web. Entre las visitas que hay en la web y los miembros de la vista, que reciben nuestro mensaje, calculamos más de 8.000 colegas que se conectan diariamente. Entre las visitas que se conectan diariamente, son más o menos 488 ya, aquí ya se han dado algunos elementos. Yo solo voy a decir dos o tres cosas y con eso también. Una, que empezamos a hablar del nuevo paradigma historiográfico, en un acto de trabajo prehistórico mínimo, la historia que viene de la vida de 1924, y se me consiguió como una especie de Quijote, que estaba luchando contra molinos de viento, y yo guardo todavía la opinión de colegas y quizás un día un público sobre las propuestas que en aquel momento estaban en Lyon y que hoy son una realidad. Desde hoy ya no tenemos que tener ningún sitio de defender la investigación local y nuestro trabajo. Primero, porque ya lo hemos demostrado en los hechos, eso es importante. Y segundo, porque otras distintinas también, paralelamente, generalmente y posteriormente, han ido en esa dirección también. Hemos encontrado en el campo de la diversidad de la bioteología, de un paradigma educativo de los Estados Unidos, del cual hemos hablado ya, centrado la relación de competencia, con unas adherencias propodernas, y del mundo de la empresa, de las propuestas universidades, bastante fuertes, tratamos un nuevo trabajo mío de reorientar esto de la educación de competencia de una manera más latina, con los valores y con los valores, incluyendo también la discusión de los contenidos de lo que se llama. Por lo tanto, ya no estamos tan solos, ya se nos comprende mejor, estamos en la segunda fase de la que hablábamos de las consignas, de las propuestas. O sea, primero se proclaman y generan bastante resistencia, pero sufrido, porque en un primer modo casi de los otros, pero que después se alianzase ya a la institución y después a la práctica masiva. Estamos ya construyendo un nuevo paradigma historiográfico. En ese sentido, yo introduciría a Mona sobre lo que planteó de traer en el tema de la autocolonización latina, que citando a Viñoro, etc. Es que nosotros ya estamos, nosotros de la vida, eso es lo de nuestra generación, lo hemos leído en Franfarm, ¿no? Hacidos, que somos mayores, ¿verdad? Franfarm, ¿verdad? La autocolonización, sobre todo la tragedia, etc. Pero eso es que sea puro masoquismo, es decir, puro testimonialismo. Estamos superando eso ya. No digo solo en términos historiográficos. Lo estamos superando en términos históricos. España siempre fue un país dependiente del resto de Europa y sacó un papel, por su propio peso importante en el mundo, a veces negativo, como la foto de las actores de esa zona de la edad, y a veces positivo, ¿no? Y América Latina, en el punto de vista de la historia, sacó un papel, por su propio peso importante en el mundo, ese país donde está, ese continente donde está pasando la historia, en este momento, con espacios que ha habido, gracias a los medios sociales y al voto popular, en los países incluido Uruguay, Uruguay también. Eso ha quedado atrás. Pero nosotros estamos ya en el postcolonialismo historiográfico y en el postcolonialismo histórico. Y quedan restos. Restos de colegas que piensan, no solo por razones curriculares, sino también de hacer público, quiero decir, no de pleno de estudio, sino también simplemente por mentalidad. Lo que piensan es que aquí hay que ir a Francia, como si no antes, o ahora a Estados Unidos, porque donde estamos, nosotros no sabemos nada, etc. No digo que eso no existe, existe pero hay una retaguardia, hay una vanguardia académica, en el caso de la historia y en el caso de las disciplinas, que ya estamos en otra onda. Y nosotros ya venimos aquí a explicar un proyecto que aquí hay, aquí están los uruguayos, aquí están los argentinos, aquí están los españoles, etc. Y que no se diga que la dirección de la historia de la arte está en España, sí, pero muchas cosas que nosotros estamos apoyando en España las hemos aprendido en la de Tarakina. Y aquí se habló de un idiólogo, pero el proyecto para, de los uruguayos es mexicano, para Canadá, Estados Unidos, y México lo dice un mexicano, lo dice un mexicano. Pero estamos ya en otra onda. Y entonces hemos dejado atrás ya la autocolonización, esa mentalidad, ese espíritu interiorizado, que no somos nadie. Y desde entonces, pues tenemos que ir a aprender, claro que hay que ir a Estados Unidos, claro que hay que ir a Europa, y hay que hacer tesis en instituciones importantes, pero sin pensar que nosotros no tenemos nada que aportar, porque tenemos mucho que aportar. Y ya dice, también una charla de estos días que tenemos más facilidad para adaptarnos al mundo de la globalización que la que tiene un norteamericano y un francés, y no solo por razones y humanas. Pues nada más, yo no voy ahora a pasar a aspectos de manifiesto. Solo decir cuatro cosas que vamos a incluir en la revisión que habrá que hacer antes del próximo progreso del texto de manifiesto. Incluso vamos a tener un apartado de historia inmediata, que ha madurado, dejar de ser más rápido las cosas. Es que no hay un apartado de historia inmediata que manifieste en un principio, ¿no? Tenemos que incluirlo, lo tenemos ya pienso bastante maduro, conceptualmente. Vamos a incluir un apartado, junto con la historia inmediata, va a parte sobre el tema de la ceremonia histórica. Se trata de un fenómeno de antiguo. Y un apartado, solo no para irme a dictativo, nosotros lo entendemos, que coinciden en parte, pero discrepan otros, pero luego para la misma institución de Norteamérica, de terapias habituales, que en lo que está siendo apoyado no en la industria, por parte de los profesores, tanto en la universidad, como en la de la universidad, como en la universidad, como en la universidad, primero por la OCDE, y últimamente por las instituciones, que se han demostrado, una vez más, se han separado de la sociedad civil, en este caso, de la sociedad académica, como en la sociedad, en el caso de la institución europea, pues en el que a muchos aprenden, no a muchos años. Bien, en ese sentido, son cosas nuevas, que hemos incluido, vamos a reformar el apartado de Fuentes, vamos a escuchar directamente lo que tiene aquí, el fin de Agostino, pero no nos está nada, porque queremos que haya una relación, que ya va a decidir, y eso también, más significativa en la historia de los Reyes de Fuentes. Dejando muy atrás ya, aquello que llamó la bibliografía de las Fuentes, pues, de Marro. Y nada más, simplemente, os esperamos en nuestra, en nuestro congreso, en el 2010, y si hay una, si hay una, si hay una, si hay una idea, pues, pues, no pueden ir asociado, o pueden participar, que en principio, nuestra idea, y ahora veremos en qué queda, es que uno se puede inscribir formalmente, tanto para ir a estudiando, o para participar en una subserie. Y de todas maneras, según los años, yo pienso que ya, podemos dar caso, como, por seguro, puede haber una, una, una subserie, ¿no? Si no la de aquí, en multivideo. Pues, esperamos salir, y Alicia me está diciendo, que... Yo, para, el manifiesto, son listos, yo los voy a entregar, a Gonzalo Castilla, como la inspección, para que lo reparta, más democráticamente, llegue, como menos, a cada departamento, la hago, y el, guardó dos, o sea, que todos los que van al agua, por algo, lo pueden leer allí, lo pueden bloquear, pero creo, que a través de la inspección, pueden hacer llegar, a lugares más difíciles, como no da para todos, creo que es la forma, más democrática.